Cuando arrancó aquí el partido, Marlon Villa para Perler ahora por parte del equipo San Marcos Va a llegar a la marca, ahí llegaba rápidamente a tocar Abre por la banda derecha para Cristian Merino, adelanta servicio Ahí le quedó, pero ya había posición adelantada Cristian Merino con el balón, hace una bicicleta, quería meter centro Salía la saga del Vistermosa a sacar ese balón de la zona de peligro Quetero da media vuelta, busca la ubicación Allá se queda la saga del conjunto San Marcos sacando el balón de la zona de peligro Perleras que rechazó, equivocaron el toque, José Orellana del Vistermosa Trata de luchar con Luis González, experimentados tanto del San Marcos como del Vistermosa Francisco Iraeta, Marlon Villa, por poquito Me gano el premio, comenta Jorge Girón Un exceso de confianza por parte del portero Gerson Díaz, pues verdad, estuvo un disparo Por parte del Vistermosa, llegaba José Orellana, 17 en camisola Le quedó suelta, llegaba, el toque había posición adelantada, dijo el principal Este bonito encuentro deportivo, acá hay peligro sobre la cabaña del equipo de San Marcos Ahí el portero, ahí vamos a ver, ahí penal, penal Penal a favor del equipo de Vista Hermosa Bueno, en realidad, algo que no lo esperaba San Marcos En realidad, no vimos a distancia que era válido ese penalti, pero aquí quien manda es el árbitro La justicia manda Elías Díaz, algo está diciendo, pero al fin, en términos generales Vendrá el disparo de Ostiel Martínez Un delantero con mucha capacidad del Vistermosa Si aquí se abre el marcador, hay peligro para el cuadro San Marcos Gol, gol De Vistermosa Y claro Natural Hay situaciones Anotó Odiel Martínez Ahí está Odiel Martínez Y el mismo, Vladimir Enrique Ahí va con balón Gol, gol No No es válido No se valió Porque a mí la posición adelantada Qué forma de estar atacando el equipo visitante El equipo de Vistermosa Está teniendo un buen arranque Ya despertó el equipo de Vistermosa Y ahí encontraron en posición adelantada Al jugador número 16 Que se trata de Ostiel Martínez El jugador que... Valladares Le quedó para Marlon Villa Ahí está acercándose el arquero El Zondilla Chequín Lo hizo ya por elevación El visitante de Vistermosa Cero por el equipo de San Marcos Tomando ese balón del cobro De tiro libre Marlon Villa Que manda el balón Cerca de la portugía Y se lo quita El Zondilla No hubo asistencia Pero Comienza Comienza a calentar Ya vimos cómo se adelantó Marlon Villa Vimos cómo se adelantó El mismo Ricardo Carballo Ya no están en la misma posición Atrasó para Perlera Muy retirado el toque Ahí no hay peligro No lleva etiqueta de gol Probar suerte de larga distancia No es tan bueno a estas alturas Sobrellana Toque viene centro Atentos Ahí está el peligro La tinte Lo pierde Comenta Jorge Quirón Se está confiando mucho La defensa del equipo San Marcos Así como el mismo portero Elías Díaz Ahí tuvo la oportunidad El jugador hostiel Que realmente es un jugador Muy destacable En la delantera Por parte del equipo Vistermosa Que está generando Muchos peligros Sobre la cabaña Que defiende Jorge Bermúdez Tomando distancia Le va a pegar Con la derecha Perdieron la oportunidad No hubo la precisión necesaria De nuevo Ahí tocó Rechazó Y luego vendría En fin Va a venir Jorge Bermúdez Atención El toque No hubo nadie En punta Para mandar ese balón A dormirse en la malla De la portería De Gerson Díaz Arquero de El Vista Hermosa Para San Marcos Mandó balón La pechó La bajó La marcaron Pero le cometieron Falta Penalty A favor de San Marcos Comenta Jorge Quirón Una forma parecida Al primer penal Que cometió El jugador Del equipo De San Marcos Y sostiene En este momento El toque Levantó Alto La número 5 Comenta Jorge Quirón Lo perdió Lo perdió Lo cayó El jugador Kevin Perlera No pudo Contra la muralla De Gerson Díaz Y el marcador Se mantiene Uno Para el equipo De Vista Hermosa Cero por el equipo De San Marcos Que forma más espectacular Que vuelo El que hizo El portero Gerson Díaz Puede tener su cabaña A cero goles Va a venir el centro ¿Qué le pasó a Balmora y León? Va a llegar por detrás A marcar ese balón Atención Ahí está Merino 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 Pudo Pero no pudo Pero no pudo Comenta Jorge Quirón Se ve Gerson Díaz Que se le escapó De que el peligro Se le escapó Por un costado Se salva El equipo De San Marcos Bueno Tenemos ya 47 47 minutos Y el Martínez Viene al centro En dos ocasiones Se lanza Elías Díaz En dos tiempos Se queda el portero Elías Díaz Del equipo De San Marcos Muy peligroso Este jugador Número 16 Oriel Martínez Pues que allí Tuvo la oportunidad De marcar el gol Balmora y León Pero El portero Elías Díaz Le dijo Que no Carga El punterazo Para el peligroso Oriel Martínez Ahora sí Ahora sí Va el filta Disparo Desviado De la portería Rechaza El zaguero El disparo Que estaba propiciando Marlon Allá Perleras Se la dejó robar Atención Tiene que correr Pero al final Elías Díaz Tranquilamente Llegó Entregó Para hacer bien Perla Para donde está Viene el centro Gol 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 De San Marco Gol Comenta Acaba de marcar El gol Francisco Iraeta 10 en su donzal Y así es que ya se pusieron Al minuto 19 Se marca El gol del empate Uno por el equipo De San Marco Uno por el equipo De Vista Hermosa Buscando el balón allá El jugador del equipo De Vista Hermosa 22 en camisola Viene el centro Le va a quedar entonces Atención Pero no llegó a tiempo Merino Para hacer Su segundo tanto El armaya Luego le queda el balón Al peligrosísimo Delantero Viene el toque Balón que pegó Y que lo horizontal Comenta Jorge Quirón Que forma Ese disparo Con mucho veneno Que Dentra este jugador Número 21 Jairo Navarrete Que suelta Un tremendo Zapatazo Que se va a estrellar En el arguero De la portería Que defiende El portero Elías Díaz Que allí estuvo La atención Están los delanteros Peligrosísimos Allá está Viene el martírez El mismo Balmore León Y también Jodeo Orellana Viene el toque Por elevación Va cayendo En la cabeza Atención Aquí está Gol Gol Lo hizo Lo hizo Lo hizo Otiel Martínez Ahí está Balmore León Que hizo El gol Balmore León Se pone Adelante El equipo Visitante El equipo De Vistahermosa Sacó La mejor Victoria Momentáneamente Que se está quedando El equipo De Vistahermosa A 5 minutos A 5 minutos Para que finalicen Estos segundos 45 minutos Ha finalizado Ha finalizado Los segundos 45 minutos